Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hacemos un alto en nuestra programación habitual como de costumbre para ponerles al tanto de las últimas informaciones relacionadas con la manera en que Cuba enfrenta a la COVID-19, un escenario muy complejo internacional donde ya hoy, a la altura del miércoles, se reportan más de 200.000 casos de contagios en todo el mundo. Hoy nuestro país acomete una labor humanitaria y es que se permite la evacuación de los cruceristas y también de la tripulación del crucero británico, el MS Braemart. Desde el puerto del Mariel tenemos comunicación en vivo a través del teléfono con el periodista Abdiel Bermúdez. Abdiel, muy buenos días. Y te pregunto, ¿en las últimas horas qué ha acontecido en el puerto de Mariel? Bueno, muy buenos días para ti, Lázaro, también para todas las personas que están en sintonía con nuestra señal informativa. Bueno, este ha sido un día bastante ajetreado acá en el puerto de Mariel, en la provincia de Artemisa. Digamos que desde horas de la madrugada lo veíamos en nuestra transmisión en la revista Buenos Días. Se había aproximado el buque MS Braemart de la empresa de cruceros británica Fed Olsen. Y lo significativo de esto es que a bordo vienen al menos cinco casos de personas infectadas con la COVID-19. Estamos hablando de cinco personas hasta ahora, es la información que ha trascendido. Pero estamos refiriéndonos a cerca de mil pasajeros o mil personas que viajan en la nave. Estoy contando los mismos tripulantes que cruceristas. Cuba accedió a la petición del gobierno británico de recibir al buque ante la urgencia, digamos, que impone una situación como esta, Lázaro, y el peligro también para la vida de las personas enfermas. Y el buque atracó esta mañana luego de una maniobra que tuvo en cuenta los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud y también nuestro Ministerio de Salud Pública. Hace menos de cinco minutos estuvimos dialogando con Ramón Castillo al frente de la empresa de prácticos de puertos en Cuba, de toda esta empresa a nivel nacional. Él nos ha comunicado que el atraco ha sucedido de una manera rápida, precisa, sin violar ningún tipo de medidas que violen los protocolos también de seguridad establecidos. Así se le había solicitado la operación a prácticos de Cuba, así ha sido desarrollada. Él nos informaba que un práctico con mucha experiencia subió a bordo del buque y contribuyó, por supuesto, al atraque de esta embarcación aquí en el puerto del Mariel. Debo informarte además que, bueno, a bordo de este crucero se encuentran 682 pasajeros. La mayoría son británicos, aunque también se ha informado que vienen personas procedentes de Canadá, de Japón, de Noruega, de Colombia, así como 381 miembros de la tripulación. La compañía Naviera, que es la propietaria del crucero, había informado ayer que hay una veintena de turistas, una veintena de tripulantes e incluido un médico en aislamiento por presentar síntomas de afección respiratoria. No se puede confirmar todavía que estamos hablando de la COVID-19, pero bueno, de esas personas, cinco sí dieron positivo a una prueba que se les realizó el martes de la semana pasada en Curaçao. Precisamente después de esta prueba, donde se diagnosticaron estos cinco casos, varios puertos de naciones cercanas a nuestra área geográfica les negaron la entrada al crucero, aduciendo sobre todo razones de seguridad, razones sanitarias para proteger la salud de sus habitantes. Y solo Cuba, que es importante también decirlo de esa manera, solo Cuba respondió positivamente a la solicitud del gobierno británico de recibir al M.S. Bremer por su sentido de humanismo y solidaridad. Pero bueno, esto tampoco es nada del otro mundo, por así decirlo. Cuba ya es habitual, digamos que una práctica como esta ya es habitual en el accionar de un país que presta ayuda cuando las naciones así se lo soliciten. De cualquier manera, un gesto genuinamente humanista, Abdiel, y nos gustaría, esto solo un adelanto, que en nuestra emisión de la UNA quizás pudieras abundar en todas las medidas de seguridad que se han tenido con las personas que van a cometer todo lo que tiene que ver con la evacuación. Eso lo dejamos para nuestra emisión de la UNA. Y también cómo se ha protegido al grupo de periodistas, a los equipos de prensa, tanto nacional e internacional, que asisten a esta tarea que ahora mismo acomete el gobierno cubano, la evacuación del crucero británico, el M.S. Bremer. Yo te despido y antes de despedir esta transmisión, voy a dar lectura a una nota informativa que llegó cerca de las 10 de la noche a nuestra redacción, 10 de la noche de ayer martes, que da cuenta que en las últimas 24 horas se confirmaron dos nuevos casos de COVID-19 en el territorio nacional, para un acumulado ya de 7 casos confirmados. Uno de estos dos casos es un ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio de Camagüey, provincia del mismo nombre. Arribó al país el 14 de marzo del presente año, procedente de Italia. Acudió a los servicios de salud el día 15 pasado, siendo remitido e ingresado en el hospital Amalia Simoni de Camagüey. Fue confirmado por el laboratorio del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara. Se encuentra estable y con evolución satisfactoria hasta el momento. El segundo caso confirmado hoy es un ciudadano cubano de 65 años de edad. Reitero, fue confirmado ayer, en la tarde de ayer, este ciudadano residente en el municipio de Guanabacoa, provincia de La Habana. Es contacto de su hija que regresó de Italia el día 7 de marzo del presente año y comenzó con síntomas el 10 pasado, o sea, hace solo pocos días. Al acudir ella al consultorio médico de la familia, se identifica como sospechosa y es remitida junto a su padre al IPK. En la mañana de ayer martes, fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia del IPK como positivo al virus y su hija se mantiene aún en estudio. Se encuentra estable y con evolución satisfactoria hasta el momento. El resto de los casos confirmados evolucionan satisfactoriamente, con excepción del paciente informado con anterioridad de 61 años de nacionalidad italiana, que mantiene un estado crítico con aparición de nuevas complicaciones. Un equipo médico de especialistas en terapia intensiva y el grupo de expertos del Ministerio de Salud Pública mantienen la atención y seguimiento permanente. Reitero, hasta esta fecha, solo 7 casos confirmados en el país del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce la COVID-19. Esto es solo un adelanto informativo de lo que usted podrá ver en nuestra emisión del Noticiero de la Una. Usted manténgase en nuestra sintonía, por supuesto, con todo lo que se ha transmitido por Canal Caribe y el sistema informativo de la televisión cubana. Tenga muy buenos días. Para atender las dudas y...